Ingrata Marqués Ingrata Marqués Por seguir tus pasos perdí mi camino Ahora solo vivo llorando mi amarga suerte Saludos cordiales para las chicas del Colegio Dora Mayer Airea Bersola Marilu Carguancho Rosalía Misari Rosita Yam Sonia Hidalgo Queda Lino Margarita Carguancho Y para producciones musicales OVB Así con cariño Oscar Borja A pesar de todo Ingrata Marqués Ruego que no sufras Tan igual como yo sufro A pesar de todo Ingrata Marqués Ingrata Marqués Ruego que no sufras Tan igual como yo sufro Corazón herido Calma tus angustias Olvida tus penas No llores amor rembano Corazón herido Calma tus angustias Olvida tus penas No llores amor rembano Toda la vida Por Marcos queridos Ahora que dirás Jesús Ño Pari El orgullo que me queda Es que algún día volverás Aunque tengas mil amores Siempre volverás llorando El orgullo que me queda Es que algún día volverás Aunque tengas mil amores Siempre volverás llorando Si o no Marqueñita Ingrata El orgullo que me queda Engrata Marqués Gracias por ver el video